El alcalde Bello Castro con la primera Laura Sierra en equipo con la Oficina de Gestión Social, Cultura y la Secretaría Municipal hacen un llamado a los familiares, seres queridos cercanos a esta población, para ayudarlos a permanecer con mucho cuidado en casa y apoyarlos en las actividades o necesidades que se requieran.